¡Qué tal, mi hermano! Un canacito de la historia media, de la historia nuestra, caballero Ulisesi. ¡Qué tal, mi hermano! Un canacito de la historia nuestra, caballero Ulisesi. ¡Qué tal, mi hermano! Un canacito de la historia nuestra, caballero Ulisesi. ¡Qué tal, mi hermano! Un canacito de la historia nuestra, caballero Ulisesi. ¡Qué tal, mi hermano! Un canacito de la historia nuestra, caballero Ulisesi. ¡Qué tal, mi hermano! Un canacito de la historia nuestra, caballero Ulisesi. ¡Qué tal, mi hermano! Un canacito de la historia nuestra, caballero Ulisesi. ¡Qué tal, mi hermano! Un canacito de la historia nuestra, caballero Ulisesi. ¡Gracias! Un canacito de la historia nuestra, caballero Ulisesi. ¡Gracias!